MADRE MADRE Acógeme en tu pecho Arrepentido Busco en tu corazón En esta noche oscura De la alma tormentada Un poco de ternura Que abre en mi dolor Aquella fumigante De ciega locura A su lado bien rosa Florece mi pasión Y soña entre sus besos Un mundo de ternura En la tarde se dice De radiante al dejar Hoy al hogar lo encuentro Pleno de poesía Hasta tu voz mi vieja Me pareció terabón Con tus manos fiadosas En mi frente son de día Y cuéntame una historia De esperanza y amor Y ella Me dijo sufriendo Toda ternura Y todo corazón Con sus ojos bajas y dulces Acércate conmigo Y como en aquel tiempo Buen tiempo que pasó Y cuando En la noche de frío Sentado en mi regazo Al calor del hogar Le contaba la historia Del príncipe con ala Que robó a la princesa Y voló sobre el mar No 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 Gracias.